Baby John Brooklyn Bebé Este es un anuncio para productos de Tiburón Bebé ¿Dónde están los dulces en la casa, tiburón? Huevos Redondos, muy dulces, chocolatosos Huevos ¿Por aquí? ¡No allí! ¿Qué tal aquí? Este aquí ¿Dónde están los dulces en la casa, tiburón? Huevos Redondos, muy dulces, chocolatosos Huevos ¡Ah, ah! Y para celebrar el primer día de vacaciones Vamos a hacer una búsqueda del tesoro ¿Están listos? ¡Listos! ¿Cómo encontraremos los chocolates? ¡Tarán! Aquí hay un mapa que muestra dónde están escondidos ¿Un mapa? Esto no parece un mapa Pero si usas este marcador especial El dibujo mágicamente se convertirá en un mapa colorido ¡Guau! ¡Es realmente mágico! La punta no tenía color Pero cuando lo usé en el papel especial ¡El mapa empezó a pintarse! ¡Vamos a colorear! ¡Esto sabe delicioso! Tiburón Bebé, ¿quieres probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Es tan dulce y delicioso como dijo mamá! Cariño, ¿ya coloreaste el mapa? ¡Listo! Los chocolates deben estar justo donde están las X ¡El mapa se ve genial! ¡Vamos por los chocolates! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a buscarlos! ¡Tú, tú, tú! Dulces pequeños ¡Tú, tú, tú! ¡Qué chocolate! ¡Tú, tú, tú! ¡Qué gran búsqueda del tesoro! ¡Sí! ¡Chocolate brillante, ¿dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te encontré! ¡Sí! ¡Chocolate de arcoiris! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tengo dos! ¡Sí! ¡Mira los chocolates que encontré! ¿Qué opinan? ¡Usa el mapa y los encontré! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¿Estás bien? ¡Qué bueno que los chocolates están bien! ¡Oh, mi chocolate! ¿Abuelo? ¿Has visto mi chocolate? Creí verlo rodar hacia acá. ¡Ja, ja! ¡Tú eres el famoso tiburón bebé! ¡Oh, abuelo! ¿Has visto mi chocolate? Eh, no soy tu tiburón, abuelo. Solo soy un legendario conejo guardián. ¿Un guardián? ¡Ja, ja, ja! Si tú eres un guardián, ¿entonces has visto mi chocolate? Mmm, voy a buscarlo. Mmm, déjame ver... Estos lindos flotadores para tus aletas. ¿Son tuyos? ¡Oh, wow! ¡De verdad quería uno de estos! Siempre quise usar estos para nadar cuando juego en el agua con mamá y papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo es! ¡Tal vez estos! ¡No son míos! ¿Y qué tal este? ¡Sí, es mío! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué honesto, tiburón bebé! ¡Hay un regalo especial por siempre ser honesto! ¿Un regalo especial? ¡Aquí! ¡Juguetes para el baño, los flotadores y todos los juguetes que querías. ¡Y algo especial que puedes compartir con tus amigos! ¡Wow! ¡Oh, ¿qué es este huevo supergigante? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es un tobogán de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Son estos! ¡Disfrútalo con tus amigos! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Yoku! ¡Miren, amigos! ¡Allí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡El conejo guardián me dio estos lindos juguetes y ricos dulces! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi favorito! ¡Podemos practicar deslizarnos juntos sin ir al parque acuático! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡William! ¿Ya estás empezando? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Un viejo conejo guardián entrega regalos? ¡Ja, ja, ja! ¡Conejo guardián! ¿Me puedes ayudar a encontrar mi super juguete? ¡La perdí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres el tiburón abuelo! ¿Dónde está el conejo guardián? ¡Quiero juguetes nuevos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No llores! ¡Ah! Este es un anuncio para productos de tiburón bebé. ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch, aux! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica ¡Auch, aux! Me pica el ojo No puedo ver Se te metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica ¡Auch, aux! Me sale sangre de la nariz Cono, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerden los primeros auxilios! Y si es tan grave Visiten al doctor ¡Prométalo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas Me duele mucho ¡Ay! 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 ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Cureta en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Cureta de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú turú ha sido turú 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 extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! Ahora está limpia. ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más. Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú turú La hormiga, tururú turú En el oído, tururú turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos. ¡Ok! ¡Aquí! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. ¡Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio! Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elegamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora, ¡ah! ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ah! Los malos duru duru gérmenes duru duru del estómago duru duru atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós ¡Gracias! 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 Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? Vaya, gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururu tururu las manitas ¡Woo! Ahora busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá Tiburón Papá ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uff, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, Tiburón Papá A lavarse tururu tururu las manitas ¡Woo! Por último, busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cuá, cuá, Pinkfong Me duele el estómago Hablemos más tarde Cuá, cuá ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón Bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! Soy un delfín amarillo Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa Tienes que lavarte las manos A lavarse tururu tururu las manitas ¡Woo! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinkfong! Amigos, gracias a ustedes Pudimos salir del baño ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño No te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinkfong no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinkfong? Pinkfong no se ve muy bien ¡Gracias! Llegaste a mí me hiciste tan feliz como un regalo recibí y cantaré esto para ti mi preciado bebé Te abracé tan suave te sentí en mis brazos tú te dormías y será imposible olvidar todo lo que sentí Estaremos siempre para ti y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar nuestro amado bebé Una canción que antes escuché que resuena en mi interior Cada vez que yo la escucho me abraza con amor Estarán siempre para mí, siempre para ti y siempre te amaremos Con ustedes podrás contar nuestro amado bebé Estarán siempre para mí y siempre me amará Con ustedes podrás contar nuestro amado bebé Estarán siempre para mí y siempre te amará Con ustedes podrás contar nuestro amado bebé Con ustedes podrás contar nuestro amado bebé Esta canción está en mi corazón Un obsequio especial Será imposible olvidar El amor más dulce que hay Los amo Hola amigos Este es un parque temático de dinosaurios Donde los dinosaurios viven Vine a ver a los dinosaurios con pequeño bebé Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurios será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¿Oh? ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¿Oh? ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola, niños! Pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrr! ¡Oh! Mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maya, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez mamá mayasaura por casualidad perdiste este huevo o que el lindo huevo pero no es mío no no entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo mira hay un nido vacío por allá puede ser el nido de este huevo creo que es un dinosaurio aterrador escondámonos mi huevo rojo no está quién robó mi huevo espera algo huele familiar si traes a mi huevo de vuelta ahora no te comeré aún no quiere salir muy bien entonces huevo rojo de t-rex dónde estás aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estás dame mi huevo de vuelta hay un huevo rojo por allá oh mi bebé eres muy valiente igual que yo perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos aceptarían mis disculpas estábamos muy asustados pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas muchas gracias entonces de quién es este huevo huevo arco iris a dónde estás yendo wow creo que la cascara se está rompiendo wow nunca había visto a este bebé dinosaurio huyamos veo veo ladrones del banco todo lo que hay en el banco es nuestro oh no ladrones en el banco tiburón bebé mínimo vamos a atrapar a esos ladrones ok están todos bien no creo que los ladrones se escondieron entre las personas qué miedo podrían atrapar a los ladrones por favor claro necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo tiburón bebé? ehhh ahhh veo veo a quien ves a un ladrón y quien es veo veo una huella redonda déjame ver ahhh te encontré es la primera persona ella tiene las huellas redondas no 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 eso no eso no es así no 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 eso no eso no es así la huella de la primera persona es un óvalo pero la huella que está en la puerta es un círculo tienes razón ahora sí te encontré es la tercera persona sí 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 eso sí eso sí es así oh no me han encontrado muy bien ¡Bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Estoy seguro de que el ladrón está por aquí. ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo, ¿a quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién es? Veo, veo, una pisada puntiaguda. ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! Es la cuarta persona. Su zapato tiene la forma de un triángulo. ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? Hmm... ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! ¡Veo, veo! ¡A quién ves! ¡A un ladrón! ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! Hmm... ¿A ver? ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! ¡Cuando algo sucede, pim-pom! ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!